cada día disponemos de más datos digitales tanto para el desarrollo de nuestra empresa como para nuestro día a día estamos generando contenidos constantemente ya sean fotos vídeos datos de facturación de la empresa o simplemente la generación de contenidos digitales vamos a necesitar almacenarlos en algún sitio y estos datos van a ser muy importantes una de las mejores soluciones para almacenar datos son los servidores nas en este caso hablamos de synology una gran marca de la que somos distribuidores oficiales en españa synology cuenta con una amplia gama de servidores de almacenamiento conectados en red que aparte de almacenamiento ofrecen diversas soluciones implementando servicios en muchas ocasiones con un solo clic uno de los principales usos de estos servidores nas son las copias de seguridad de datos y con synology vamos a contar con diferentes herramientas para realizar estas copias de seguridad de nuestros datos de ordenadores ya sean de sistemas de almacenamiento en la nube o de nuestros sistemas virtualizados completos gracias a synology tenemos múltiples opciones para que nuestras copias de seguridad se mantengan a salvo ante las crecientes amenazas que van surgiendo cada día para crear un plan de copias de seguridad tendríamos que hacernos algunas preguntas qué datos son importantes para nosotros donde los almacenamos son vulnerables a ataques qué capacidad de almacenamiento necesitaríamos para protegerlos quiero proteger mis datos ante un desastre en cada caso obtendremos diferentes respuestas lo más aconsejable para adquirir una solución de copias de seguridad profesional es que te pongas en contacto con nosotros en cloudea puntocom nuestros asesores te podrán aconsejar en cada caso qué herramientas usar y qué dispositivos son los más adecuados para realizar el trabajo de copias de seguridad que necesitas las principales herramientas que ofrece synology en su software son hiper backup que permite hacer copias de seguridad de cualquier tipo de información almacenarla en el nas y ya sea dentro del mismo o dentro de discos duros externos además también podremos hacerlo en otro servidor nas tanto en local como en remoto si no lo y además es compatible con time machine ayudará a los usuarios de apple a crear un recurso compartido en red reconocible por el mac de forma automática como objetivo de copias de seguridad compatible además con copia de seguridad de windows como un recurso compartido en nuestra red y además vamos a poder crear snapshots compatible con las versiones anteriores de windows active backup for business es la estrella del software de synology totalmente gratuito y con la cual vas a poder hacer copias de seguridad de ordenadores completos servidores como linux y copia de seguridad de carpetas compartidas incluso con active backup for business puedes hacer copias de seguridad de máquinas virtuales bien web e hyper v una solución completa de copias de seguridad que te permitirá contar con la tranquilidad de que tus datos están a salvo ahora es el momento de suscribirte a nuestro canal ya que en próximos vídeos vamos a cubrir todos estos sistemas de copias de seguridad en diferentes vídeos que iremos lanzando poco a poco si quieres adquirir un sistema de copias de seguridad visita nuestra tienda online cloudea puntocom y encontrarás toda la gama de servidores nas synology a tu disposición a un clic para su compra